¿Qué demonios son los imitadores, los alienígenas que invadieron la tierra en la película de Al Filo del Mañana? Pues hoy te quiero contar toda su historia, sus habilidades, sus debilidades, sus propósitos y por qué son una de las más grandes amenazas a las que se puede enfrentar la humanidad. Ellos son una raza alienígena que aparecieron en la película de 2014, Al Filo del Mañana, protagonizada por Tom Cruise. También se vio su aparición en un manga japonés. Y básicamente la historia nos cuenta que desde que llegaron, la raza humana ha estado en una larga guerra contra ellos que ha durado 5 años. Todas las fuerzas humanas del planeta se han unido para tratar de vencer a este enemigo. Sin embargo, se producen derrotas constantes conforme la guerra continúa. Como los imitadores expanden su control sobre Europa continental, los humanos se ven obligados a desarrollar nuevos exoesqueletos mecánicos armados llamados chaquetas, las cuales permitirán a los humanos tener una batalla mucho más equitativa con estas foraces criaturas. Estas criaturas llegaron a la tierra en una lluvia de meteoritos, por lo que se puede suponer que su resistencia es verdaderamente impresionante al soportar el calor de la entrada a la atmósfera de la tierra y por supuesto el choque. Tienen la capacidad de cavar, moverse a grandes distancias bajo tierra, atacar en el momento en que menos lo esperas. Y aunque no se especifica en la película, lo más probable es que sí han aumentado su número, es decir, se han logrado reproducir desde que llegaron al planeta. En cuanto a su jerarquía, tenemos al Omega, el cual parece ser el centro de control para todos los demás. Podemos observar que se comportan a un tipo de mente colmena, donde el Omega domina por completo absolutamente a toda la colonia. Se desconoce si existen más Omegas en otros planetas. Sin embargo, este es el que lo controla todo. En la siguiente escala tenemos al Alpha, que son más grandes que los imitadores normales y tienen una especial habilidad que los hace muy diferentes a los demás. Y es que si algún humano llega a cargárselo, pero queda cubierto de sangre de este Alpha, el Omega reiniciará el día conociendo todo lo que ha pasado ya que él ve todo lo que sus hijos ven. Y esta forma es que consiguen conocer desde antes las estrategias y habilidades de los humanos. Sin embargo, el humano que es infectado por la sangre también recuerda lo que pasó el último día. Y pese a que esto parece una ventaja, ya que los humanos saben qué va a pasar, lo que se descubrió más adelante es que era una trampa del Omega. El Omega le mostraba visiones a este humano para traerlo y podérselo cargar, ya que era una molestia para él. Sin embargo, a pesar de ser una molestia, al igual que lo fuiste tú para tu ex, antes de que te terminara, también le hace creer a la humanidad que tienen una esperanza de vencer. Militarmente no es posible que la humanidad los venza, pero para tener una oportunidad, la única forma es que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes un like. Sin embargo, los protagonistas de esta película, que fue Rita y Cage, ellos descubrieron la existencia del Omega, y su misión era poderlo encontrar y podérselo cargar, ya que al cargárselo, absolutamente todos los imitadores de ahí para abajo, en la escala de jerarquía de la especie, morirían. Y después de quedar atrapados en un bucle en el tiempo una y otra y otra y otra vez, finalmente lograron cargárselo en la ciudad de París. Y como Cage quedó cubierto con la sangre de este Omega, pudo reiniciar el día, pero esta vez ya no en un bucle, ya fue la última vez que se reinició el día. Acá podemos ver que este Omega es tan poderoso que es capaz de controlar el tiempo. ¿Te puedes imaginar una criatura que, aparte de controlar a miles o millones de seres que pueden invadir un planeta, acabar con los ejércitos con lo que se lo venga, es capaz de controlar el tiempo? Créeme que sería absolutamente imposible que pudiéramos vencer algo así en la vida real. Sin embargo, hay otros alienígenas que tampoco podríamos vencer. Y por eso es que te quiero invitar a ver estos otros videos del canal, donde te cuento quiénes son, qué habilidades tienen, qué debilidades tienen, y si tendríamos o no posibilidad de poderles ganar y recuperar nuestro planeta. Y también si aún no lo has hecho, este sería un excelente momento para que te suscribas a Sci-Fi Verso. Me dejes un comentario de qué otra criatura te gustaría ver en el canal. Y nos vemos en una próxima Sci-Fi Aventura.